Fíjate, o sea, fíjate Mi novia es súper genial Mi novia es súper total Mi novia es súper total, también súper fenomenal Y además súper pijorra Me gusta su forma de ser Me gustan sus manos, sus pies Me gustan sus manos, sus pies Me gustan su boca también Y me gustan sus tetorras Ella siempre viste muy bien Y con una piborra es de la cabeza a los pies Lleva ropita de marca Le gustan los bolsos de mochino Las faldas de Vittorio y Luquino De los hombres le gusta el mojino Nos llevamos mal en nuestro destino Pues por ejemplo ayer Su cumpleaños fue Me dijo cómprame algún detallito de Armani Y yo he cogido y le he comprado Toda la discografía de Armani Super, hiper, mega, guay Diver, diver, venga, va Con que flipe, tope, guay Super, super, toma ya Fíjate si así mi luli Esto es chuli de verdad De verdad, de verdad, de verdad O sea, o sea, o sea Que me gusta el carnaval Fíjate, o sea, fíjate Cuando nos ponemos a hablar Acostumbramos a exagerar Acostumbramos a exagerar Y a cualquier palabra normal Siempre le añadimos jode Cualquier ejemplo bastará Cualquier ejemplo servirá Cualquier ejemplo servirá Si de un muchacho voy a hablar O le digo muchachote Y a mí me ha dado por pensar La que se podía liar Si todo el mundo empieza a hablar Y en tu aparte pone jode Ahora, un palo es un palote Y un casco de obrero es un cascote Y un mechero, sí, pues un cipote Y un carajo ya Es un carajote Como en toda cuestión Siempre hay una excepción Hay algunas palabras Donde nadie pone jode Por ejemplo, yo soy un pijo Y ya todo el mundo sabe mi moda Super, hiper, mega, guay Diver, diver, venga, va Porque flipen, tope, guay Super, super, toma ya Fíjate ese chipiruli Esto es chuli de verdad De verdad, de verdad, de verdad O sea, o sea, o sea Que me gusta el carnaval Uso, la de verdad Yo lo quiero Eres, mi la verdad O sea, o sea, o sea O sea, o sea La verdad O sea Lo que Lit O wells Sel O sea El